Llegan los obreros de la tienda y el papel Saben desde luego... Pero realmente no entiendo, doctor, qué es lo que pasó. Porque estaba perfecta y de golpe... No puedo decirle lo que pasó. Es muy extraño su despertar. Y ahora, más extrañamente todavía, es esta manera de evolucionar. Ah, sí? Pero... ¿Eso significa que puede volver a dormirse de nuevo? Yo creo que sí, volver a dormirse. Pero, ¿y por qué? Y el cerebro humano tiene muchas cuestiones inexplicables, realmente. No sabemos cómo se durmió, cómo se despertó, por qué. Pobre Amelia, ¿y entonces quiere decir que hay que internarlo, doctor? Va a haber que internarlo. Urgentemente. Déjeme, yo se lo digo. Amelia, querida, ¿sabés qué? Ahora vamos a ir a la clínica para que te hagan algunos estudios. Pero no te asustes, porque es pura rutina, nada más. Me estoy yendo otra vez, ¿no? Pero voy a volver a dormir como la otra vez. No te apresures. Vamos a ver qué es. Es eso. Es esa pesadez que siento. Me parece que vuelvo a perderme el tiempo. Tengo como una sensación en los ojos, una necesidad imperiosa de dejarme ir. Pero tengo mucha miedo, tengo mucha miedo de pestañear y de abrir los ojos 20 años después. No lo podría soportar. Tranquilízate, Amelia, por Dios. Vas a ver que va a estar todo bien. Soy, por favor, pará. Esto es una locura. Déjame tranquila, mamá. No te podés ir, hija. ¿Dónde vas a ir? Por favor, escuchame. Ya te escuché todo, mamá, y vi. Puede ser que yo haya sido una tarada, que te creí todas tus mentiras. Pero hasta hoy, porque de ahora en más, no te creo más nada. No, está bien, está bien. Yo te mentí muchas veces, lo reconozco, me equivoqué, pero esta vez no es así. Créeme, hija, yo lo conocí a ese muchacho antes que vos. Pero como no le di bolillas, se metió con vos el enfermito para joderme la vida a mí, Sol. No te creas más nada. Debe ser mi taxi. ¿Qué haces acá? Vine a hablar con vos, quería aclararte todo. Dejate de joder con tus psicopatiadas, ¿eh? Dejanos tranquilas. Dale, te escucho. Yo sé muy bien que me mandé una cagada, una cagada muy grande. Yo el día que conocí a tu hija, no sé eso, me volví loco, me obsesioné con ella y hice todo esto. Cuando nos conocimos en la tarde, que el chorro este te había arrancado a la cartera, yo estaba esperando a una mujer que me había cortado el rostro, que no quería atenderme, ¿te acordás? Esa era, era tu mamá. Y, y después cuando empezamos a salir y yo me enteré que vos eras la hija, no lo podía creer y, y como un, como una mierda, lo usé para provocarla a ella. Y, y quería que por favor... ¿Sos una basura? Sí, soy una basura, Azul. ¡Andate! ¡Perdoname! ¡Andate! ¡Basta! ¡No aparezcas nunca más! ¡Ni siquiera por el barrio! Perdóname, mamá. No tengo nada que perdonarte. Te irrité delante de todo el mundo. Estaba furiosa, hija. Soy una tarada. Yo tendría que haber creído a vos. Ese chico es un perverso. ¿Te das cuenta? Jugó con vos, conmigo. Me siento muy mal. Perdóname, en serio, mamá. No, mi vida, está todo bien. Está todo bien, chiquita. ¿Cómo es mi vida, médico? Yo, viajo soñando en el tiempo y cuando me despierto no encuentro a nadie. Pero si me vuelvo a dormir ahora, no te voy a volver a encontrar. Tal vez tengas razón, Amelia. A veces pienso que vos has sido un sueño, un dulce sueño, el más dulce sueño que yo he tenido. Y también pienso que tal vez sea en la memoria de todas nuestras luchas. Yo quiero que sepas una cosa. Si me vuelvo a dormir, lo único que me quiero llevar de este tiempo es tu imagen y tu dulzura. Bueno, quédate tranquila porque es una fiebre fuerte, nada más, ¿eh? Entonces no se tiene que hacer ningún estudio, nada, porque la fiebre fue demasiado alta, me parece. Sí, pero no, pero si se quiere hacer un chequeo, bueno, por las dudas está bien. Pero con la antifebril que le di, va a andar bien. Si persiste la fiebre, me volvés a llamar. Yo te llamo. Gracias. No, de nada. Hasta luego. Chao. ¿Estás mejor? Mejor. ¿Querés que te prepare un té? No. Quisiera quedarme toda la vida así. Los tres juntos. Yo quisiera poder borrar todo lo que dije hasta ahora con respecto a nuestro bebé. Quiero que seas el padre. De hecho, lo sos, ¿no? Pero realmente me pondría muy orgullosa que llevara tu apellido. Un armil. O una armil. Qué lindo, ¿no? No sabés cómo deseaba escuchar esto y tal vez lo deseaba porque pensaba que nunca más lo iba a oír. Yo quiero ser un buen padre. No. Yo quiero ser un gran padre. Lo vas a hacer. Sí. Pero ahora no te tengo a vos. No quiero hablar de eso ahora, Pelú. Sí, pero yo necesitaba decírtelo. Sí, pero ahora no. No me recuperé todavía. Estoy dolida. Pero te entiendo. No pienses, por favor, que yo no te entiendo con todo esto. Al contrario, creo que... ...soy la persona que más te conoce, así que cómo no te voy a entender. Ale, yo sé que te pedí muchas oportunidades y las desaproveché, pero... Pero nada, nada, nada. Pensemos en el futuro, Pelú. Yo te adoro. Y vamos a estar... ...con este hijo. Pero separados. Es mejor así. Te dormiste. Te fuiste... ...otra vez. ¿Quién sabe? Tal vez estés... ...en un mundo que sea más justo. ¿Te acordás? Soñamos tantas veces con ese mundo y nunca lo pudimos conseguir. Seguramente que has preferido vivir en ese mundo de ensueños. No te juzgo. Vivir despierto es tan duro. A menudo se está cerca de la pesadilla. Pero no te juzgo. Sabés, Amelia, no te juzgo. Porque... ...bueno... ...yo sé positivamente... ...que estás en un lugar mejor. Y... ...quiero que sepas que el hombre que dejas acá... ...es el que más te amó. Te amó siempre. Y... ...si te hace ser feliz esto... ...Amelia... ...quiero que sepas también que... ...tu regreso... ...hizo que... ...tu despertar... ...hizo que... ...hizo que yo viera nacer de nuevo la ilusión de saber... ...que siempre se puede volver a empezar. Mi amor. Pasan la vida y el tiempo... ...no se queden quietos... ...dónde sus sueños.